Senado aprobó el reglamento de la JEP, militares no comparecerán aún el Senado de la República acaba de aprobar la ley de procedimiento de la JEP, pero aunque esta norma logró salvarse. Y no se hundió, un artículo tendrá que pasar por revisión de la Corte Constitucional, ya que según el gobierno no cumple con los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2017. El polémico artículo hace que los militares no tengan que comparecer ante la JEP todavía, a la espera de una reforma constitucional que crea una nueva sala dentro de esa jurisdicción y fue aprobado con 27 votos a favor y 18 en contra. Le puede interesar, hoy tanto se juega la última carta para la JEP. El artículo nuevo dice que, los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán y continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. Y agrega, mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrá mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley, y podrán igualmente solicitarlo si les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes. El Gobierno Nacional y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento. Lea aquí, Centro Democrático pide descabezar el enfoque de género en la JEP a este proyecto de ley y sólo le hace falta la conciliación entre los textos de Cámara de Representantes y Senado, que tendrá que hacerse este jueves. Contexto de la noticia Comentarios Reporte un error Agregar información Porque entre varios ojos vemos más Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente